Música Muy buenas jugadores jugadores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Endless Space 2 Segunda temporada en la que estamos jugando con los Zophones Como veis estuvimos explorando bastante la galaxia en el último capítulo Nos estábamos haciendo amigos de muchas civilizaciones que estaban sueltas por ahí Los Botas, los Vigo, de hecho estos, estos no empecéis ni a elogiarlos ¡Elogea! Botas, son como... Murciélago Y luego quería hacer una colonizadora Que no sé si la tenía hecha Colonizadora Estaba hecha Aquí ¿No? Y aquí Aquí sí Colonizadora Colonizadora crear Se me ha quedado hecha Vale, incubadora La voy a mandar Se me ha olvidado mandarla, tíos Se me ha olvidado mandarla Siempre me pasa igual ¿Puedo mandarla aquí? Puedo decir 20 turnos O sea, me saldrá la misión antes Seguramente Pero bueno Y luego, luego, luego Pues había mandado esta Tal para allá Y por aquí ¿Por qué se está yendo todo el mundo? Yo no quiero que vosotros vayáis Yo no quiero que vosotros vayáis Vosotros os volvéis La que quería que fuera Es la colonizadora Colonizadora sí Colonizadora amiga Colonizadora Se va a venir para abajo Y va a hacer una ruta de la hostia Y luego de aquí va a salir volando Y se va a ir al infinito Pues eso Fin del turno 20 turnos O sea, es que claro Se tiene que cruzar la galaxia De punta a punta En verdad ¡Wow! Nuestras relaciones longevas y pacíficas Son una fuente de confort De corazón Lo incluyo me atesoran Vuestra contribución a la armonía Gracias Soy muy bajos Nebulosa descubierta ¿Dónde? Allí Allí ¿En serio? Después de tanto ahora En una ne... Ok ¡Oh! Me ha subido el nivel Después de un millón de años Que tengo por aquí Esto me da... Esto me da... Esto me da no sé qué Esto me da no sé cuánto Y eso me da ciencia Aplicar Listo y listo Y movimiento de naves Por supuesto ¡Chien! ¡Por fin! ¡Por fin! Misión conseguimos O sea, he terminado la misión Toma, la cadena me ha descubierto ¡Wow! ¿Descubierto la cadena? ¡Wow, chaval! Es que cada vez que lo veo Me impresiona Mira que la tengo vista Ya, pero es que cada vez Que la veo impresiona Me impresiona que tenga... ¿Es... ¿Harrou? ¿Qué pasa, Harou? ¿Por qué tiene eso, Harou? Es la academia, ¿no? Una expedición de Harou Ha descubierto ¡What the fuck! Cien de polvo del imperio Y envía expedición De curiosidad Sistema hasta que Encuentra una origen ¡Onda! Misión insultora iniciada Lleva nave alienígena A un hangar De uno de tus sistemas Lleva la nave alienígena ¿Qué nave alienígena? ¿Esta? Vale Entonces tengo que volver a... ¡Hostia, chaval! ¡Qué pateo! Vente aquí a Gathur ¡Madre mía! Pero... Me estoy saturando Epistis Elogiar Vale Dios de mi vida He descubierto Yo que sé El ciento y la madre En un minuto Elogiar Misión que está tal Misión que no sé qué No sé cuánto Patitín Patatín que lleva Al menos la nave Patatán Mostrar la ubicación Y esto no lo puedo colonizar, ¿no? Pero... Lo podría comprar Cineus Soy un propietario Aquí, aquí ¿Puedo colonizar Cineus? Destruido Este planeta no se puede colonizar Pero este sí ¿Puedo hacerme con la academia? ¿Rile? ¿Me estáis diciendo Que me puedo hacer con la academia? Y si yo le digo Agaturrarme Una... ¿Dónde está aquí? La colonizadora Y la compro Para que me la haga rápido Intentamos hacernos Con... Madre mía, chaval Me va a faltar Me va a faltar Universo para colonizar Todo lo que quiero colonizar Que sí Que he descubierto la academia Estás aquí Y... No hay nada O sea... Ya está Aislado Grande de hielo No tiene nada Oh, qué bonito, tío Este es precioso No por el planeta en sí Que también Sino por el fondo Oh, y sí, trae Oh... Espectacular Muy bien Espectacular ¿Qué vamos a hacer? Qué espectacular Zinius Dios Sigue explorando Yo qué sé No tienes sonda Ni tienes nada, ¿no? O sea Tengo colonizado Dos Más uno Tres Más este cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Y el de la academia No, madre mía Pues no voy a estar esparcido yo ni nada No voy a estar yo esparcido ni nada Eh... Tú sigues autoexplorando, ¿no? Claro que sí Vete a Idrus Que está por ahí muy bonito Y tú Lo mismo Sigue autoexplorando Ya mandaremos la colonizadora Cuando se haga que vas en el próximo Tú sigue autoexplorando No sé dónde vas Pero sigue autoexplorando ¡Cin del turno! Dios Dios Todo que Queremos hacer No me parece ni normal Oh Dentro de nosotros Vale, ya he hecho una incubadora Incubadora Aquí Crear Batalla en Zinius Piratas Piratas Eh... Luchar Bueno, es una nave de pirata Empate 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 regular, ¿eh? Retirada me va a decir que no Pues lucha Toma el por culo a la exploradora Vale A Zinius Tengo que ir con escolta A Zinius hay que ir con escolta Colonizadora Vente a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allí Vente con esto No, vente Vente aquí Y vosotros Vosotros Ah, van a Talita Hostia Atajando, ¿eh? Bueno, vete a Talita Vosotros hemos dicho Que entonces Que vais a venir hasta aquí Porque la... Vete Iba al planeta ese grande Pues te vas a quedar en Talita Tú Y vas a esperar esta colonizadora Y esta colonizadora va a ir a... A Zinius Que vamos a liar la barra de allí Creo Y esta está volviendo al hangar Madre mía Pues no estoy descubriendo yo cosas ¿Dónde? Ahí Ok Muy bonita Preciosa, hermosa Maravillosa Seguimos Esto que estaba haciendo en Shiu Estaba haciendo el supermercado intergaláctico Vale, que me da ya la... ¡Buah! 32 de polvo Voy perdiendo por turno ¡Ah, Dios mío! Piratas Piratas, tíos Piratas 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 Se van ¡Se van, se van, se van! Se van ¡Adiós, piratas! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? He descubierto un tal Vale Pero no Perfecto Listo ¿Qué más estaba haciendo? Estos están aquí Estamos esperando a esta colonizadora Bueno, puedo hacer una cosa Puedo hacer una cosa Puedo venirme a Zinius Mientras Y aquí Debería de construirme alguna Pero bueno, esto como le queda nada De hecho tengo que elogiarlos Ah, no Le quedan seis turnos Bueno, se va a hacer mío Kionos Entonces puedo construir algo ahí cuando se haga mío Que le queda nada Realmente en este capítulo Kionos Kionos va a ser nuestro Va a ser nuestro Por fin Y GM También Que bien Listo Vamos a ver GM Lo primero que vamos a hacer Como siempre Red de drone Realidad cerebral Consultor No sé qué Red de transporte No sé cuánto Vale Todo eso Aumentar la población Precio de no sé qué Porque no somos brokers De la bolsa intergaláctica Así que Nos da un poco igual Y movimiento de todas las tropas Que no sé lo que están haciendo cada uno Nueva cirugía Oh, Harosem Iniciar negociaciones Hola, Harosem ¿Qué tal? Amigos Inivani Navibe Vale, que estos son No, no lo voy a elogiar Bueno, ya le he dicho que elogiar Ya le he dicho elogiar Sí, le he dicho elogiar Estos van a ser de ellos Estos van a ser de los De los Sargon De los Incolumes O como quieran que se llame A ver, investiga aquí la anomalía Vettel 1 Con B No con V Vettel 1 Vettel 2 Vettel 3 Esto es un planeta colonizado Por los verdes Uh, que piratón hay ahí ¿No? Piratón Que nave hay ahí ¿No? Esto que son What the fuck Piratas, chaval Yo si eso Me voy yendo de aquí Hasta luego Madre mía Esos piratas Me van a dar por el cacas Creo Llevo una nave En el hangar Sí, sí, sí La estoy llevando La estoy llevando No te preocupes Voy a hacer la misión ya Tío, un montón de misiones Neutral Bien Neutral Bien Neutral Bien Eventos Germos antinaturales Eh Un documental Candestino Según una comunidad provisional Ah, vale Esta es la de los escombros Cerrarlo Me sube la aprobación Me baja la producción Lo potencio Me sube la producción Me baja la aprobación Potencia ecologista Cerrar Porque no quiero que ganen Los industrialistas demasiado Oh 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 Durante los próximos 10 turnos Tan solo podrás crear Mejoras científicas Gobernición Durante Menos de 10 turnos Y tú al menos Donas militares En Galtur y Giem Galtur y Giem Batalla en Vettel Retirada Retirada Dios Por poco Galtur y Giem Vale Pues esa misión Wasper Que me da Me da aprobación Y esto me da Centro de atasco cultura Oh Confirmar Listo Yes Vamos a ver Tú Eh No te puedo reparar No, no Pues sigue autoexplorando Do, 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 do Oh Vaya Y para Ya está No puedes autoexplorar nada Claro, ha huido Porque me estaban pegando En algún sitio Vete a Hidrus Movimento ¿Qué me queda? Ya está, ¿no? Tengo las dos colonizadoras Moviéndose A ver, a ver, a ver Esta todavía no ha llegado Estamos llegando a Aquí a la Y la colonizadora ¿Por dónde va? Ah Y vamos a Zinus Hostia Esta va a pasar por Zinus Y a lo mejor me dan Por el cacas, eh Espero que llegue El grupo este antes Si no, mal asunto Tú no hace continuo Movimiento de tropas Van a llegar Va a llegar la colonizadora Antes, creo No Mira, piratas ¿Y está dónde va? Están dando una vuelta Cada nave Madre mía Qué vueltas están Cada colonizadora Vale, eh No Sí Vale Tú tenías que venirte A Zinus Para hacer la academia nuestra Creo Sí Porque esta iba a Teia Hacernos con Teia Que es el planeta Que más alimento daba De todo el sistema Me está subiendo un montón La población Me está bajando el polvo Me sube la polvo Súper raro todo Bien, se ha acabado esto Vale Hemos perdido la bonificación La penalización de oro De oro De polvo Menos mal La colonizadora Está pasada de largo Y no ha habido problema Ok Mejor ¿Qué me das? Sofos Super Embalaje Sub Sub Embalaje De adamantino Módulo Eso suena A Chetar mucho Las naves Y aquí Que he hecho La misión De algo ¿Vale tú? Nave Nave ¿Puedo? Hostia, no he investigado La navalía de Galtur ¿En serio? Zas ¿Qué me das? Super patata Seguro ¡Hiperion! Bueno Hora de comer Huye En cuanto entran En la atmósfera De este planeta Vean algo maravilloso Eh Las gigantescas criaturas aéreas Atraviesan libremente En el aire Y se fuesen flotas Dirigibles Sin embargo Tu asombro se convierte en pánico Cuando las criaturas Empiezan a pegarse A los cascos De vuestras naves En el interior Resuena el ruido De mandíbula Intentando comer Del metal 70 capacidades del escudo Me da dos puntos de movimiento Listo ¿Vale? ¿Eso ha sido por traer la nave? ¿O por qué? Zinus Mandamos una sonda Para allá Y te vas a quedar Defendiendo Zinus De los piratas Porque viene la colonizadora Para acá Y tú vas a investigar La otra anomalía Que era esta De Galtur 4 Tengo los dos de estos De Galtur colonizados Listo ¿Qué más? No puedes hacer nada ¿No? Ya está Está en el hangar Creo No, no puedo hacer Absolutamente nada Con esa nave Creo Vale Estoy haciendo 130 turnos Pero no iba a tardar Menos Cidad de estímulos Hostia Que ese es el beneficio Que me había dado Claro A lo mejor luego tengo Oh Vienen piratas Vienen piratas ¿Y esto qué son? Flota de imperio desconocido Creo que me la van a liar Tengo la pequeña sensación De que me la van a liar Llámanme raro ¿Pero qué coño hacen Esa flota ahí Mágicamente? Sienten que hemos crecido Y prosperado Que sí, tío O sea Son como el amigo pesado Batalla en Cineus Lucha Son como el amigo pesado ese Que dice Sí, tío Es muy buena gente Pero no se Es pesado Ya llega al punto En que es muy buena gente Pero es pesado Pues esos son los tíos Acuerdo comercial No Quiero acuerdo comercial Que luego me ganáis No quiero perder otra vez Por economía Mamones ¿Dónde está mi colonizadora Que tiene que venir? Vale, está yendo Está yendo Está yendo Muévete Asimilar No puedo asimilar Porque no tengo Asistir Asimilar a civilización menor Proporcionando yo De los problemas Gratis Misión insultada iniciada Días felices Alcanza un total Desentro de aprobación De tu imperio Y manténlo Durante 10 turnos ¿Vale? Puede ser fácil ¿Estos son míos? ¿Ya? Vale 70 De aprobación ¿Pero en general O solo hay? En mi imperio Dicen mi imperio Dicen mi imperio ¿Y cuánto tengo? De aprobación 95 Roll Sobrado Vale No sé que hacen Las naves Estas ahí Sinceramente No puedo moverme Ni puedo hacer nada Con esto Ni explorar Ni nada Ni nada de nada Venga Ha desbloqueado Un nuevo bono De población Pantalla de población Me ha saltado algo Por ahí Batalla en Zinius Luchar Esos son los piratas De De la De la De la Academia Victoria decisiva ¿Dónde está la colonizadora? Tío Tarda, eh Estás tardando ya, amigo Venga A ver si llegas Mira, piratas Hostia, chaval Vienen un montón, eh Listo Listo Sonda Puedo moverme, ¿no? Puedo moverme tranquilamente Voy a chiu No sé qué hago ahí No sé qué hacéis parado No sé No, no No entiendo nada No entiendo nada, tíos Hay cosas que no entiendo Por qué pasan Pero pasan Oh Estos Estos son de los navibes Olvídate Estos son los que vimos Que eran de los navibes Que son los Estamos súper mal En puntuación, eh Estamos súper mal En puntuación Vale, ya hemos conseguido La nosfera No sé qué Batalla incinius Venga, luchar Victoria blastante O victoria decisiva A ver Se lo está pensando Victoria decisiva Uy Son amigos Qué pesado soy Qué pesado soy Batalla incinius Venga, otras dos más Esta va a ser victoria O empate Empate Uy, he perdido un imán No No Ya he perdido esto He sacado los efectos de esto Esto mostrará el lugar Uy What ¿Qué ha dicho? Ha dicho algo de Is now Ah, vale En inglés Que sí He mejorado la La afinidad con ellos Puedo Hacer esto Tengo que hacer ¿Qué? Un montón de cosas ¿Cuántos turnos Tardas en hacer esto? 5 Y esto 10 Vale No tarda mucho Pues venga Mejorar los cascos de la nave Que parece que me voy a estar pegando Unos cuantos turnos Segundo experimento Segundo experimento Y para haber terminado la exploración Muy bien ¿Eso quiere decir que ya he descubierto toda la galaxia? No te creo Vale, pues vente para... Bueno, no Espera, espera, espera Que tienen aquí Cos... Es... Cero Tatatata Cero No sé qué He investigado Venga Sonda para allá Que me da... Lo que sea Sonda para allá Que me da... Mientras no me salga un mensaje de tal Me da... Tecnología Wow Ok Más tarot Esa es esta Y ahora le vamos a decir Le vamos a decir Que se venga a echar un cable A Cineus Ya está aquí la conocida Oh, 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 oh Colonizadora Colonizadora no... No... La colonizadora no puede colonizar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Inhospito Falta tecnología No... Que tecnología necesito Esta Pues ya está Dale Dale, pero ya Olvídate de eso No, no, no Ni eso, ni eso Fin del turno Esto está en Xiu Y ya está A ver, a ver Batalla en Cineus Luchar Estamos reventando Los piratas Los piratas que lleguen por allí Vamos que necesito Es una tecnología Ultra rápido Creo que he asimilado ya una... Oh, no He encontrado a los Bodiani Mostrar la ubicación ¿Dónde estáis, Bodiani? Por ahí Por ahí anda Los Bodiani Luchar Madre mía los piratas, chaval Están cansinos, eh Victoria decisiva Yes Batalla en Cineus Hostia, chaval Venga Esta es más grande, eh Está jodida Bien Mientras no me rompan la colonizadora Hola, Bodiani ¿Qué tal? Van a... Gua, chaval ¿Cómo está esto repartido, no? Los militaristas en cabeza Claro, normal Normal que vayan los militaristas en cabeza Esta se está pegando un... Pateo 50% de la galaxia explorado No está mal No, no está nada mal La verdad ¿Qué tal si fusiono a incubadora con este? Grupo total Ahora mismo Tampoco Andasondas por ahí por todos lados Y vosotros No estáis aquí haciendo nada Vale, estoy haciendo la misión En teoría, no A ver, vamos a ver las misiones que tengo Esta Me quedan 6 Me quedan 4 turnos para terminarla Y esta Esta se está haciendo En Fertal, tal Eh, disolver Anda, coño Que tenía que disolverlo Vale Tecnología térmica ¿Qué me da? Producción estudia Super cuadrada ¡Oh! ¿Esto qué es? Dios Explorar y revela el 75% De los sistemas de la galaxia Obtención de polvo No, 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 no Explorar Explorar, explorar Sí Venga, hay que explorar Entonces ya está, ¿no? Ya puedo coger y salir de aquí Y tal ¡Buah! La que hay ahí de piratas Chaval La que hay ahí de piratas Y aquí también Vamos a... No, 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 no Quédate ahí Quédate ahí que va a haber hostias No tengo por aquí ninguna nave Muerta de risa Aburría No Están todas explorando En Mordor De hecho Aquí nos vamos a pegar de leche Ya Quédate Defendiendo Iba a decir Pero no sé por qué no me deja Fin del turno Me quedan 4 turnos Para conseguir kionos Y encima gratis Mola Batalla de pirata aquí Me quedan 4 turnos también Para hacer nave A lo mejor debería comprar Alguna que otra Luchar Anda Zinius Por favor No me destruyáis La incubadora Que es la clave El detector me está a punto de caer Ya no Ya ha caído de hecho Batalla en Xiu La Mata la ubicación Xiu Dios Zinius Luchar Claro es que lo tengo todo en Zinius Para intentar colonizar aquello Xiu Tengo todas las de perder con el pinzas El pinzas ese Retirada Zinius Madre mía Dejadme en Zinius Tío Por favor Cuanto va a tardar en hacerse La ciencia esa 4 turnos Tengo que aguantar como un campeón Esos 4 turnos Creo que me han destruido la nave Compro Voy a tener que comprar aquí Tíos Cámara de gobernanza Mejora única héroe 50% de venencia héroe What the fuck Y si hago un anillo Compro un anillo Cuanto me cuesta hacer un anillo Hola chaval No Y esto me cuesta hacer Los 700 Pues es que son caras de cojones En verdad Son caras de cojones Son 4 turnos Venga tío Los piratas al final Se me van a resistir Se me van a resistir Van a dar por culo Hasta el último momento Y si me cojo esta exploradora Mete aquí Mete así Anda Queda haciendo un poco Neutral cordial Sí ya Pero bueno Cordial afable Mostra ubicación Matad en Zinius Luchar Madre mía Zinius Piratas Turnos y turno también Victoria decisiva Madre mía Que asedio chaval Pasan todos por allí Que agobio Victoria decisiva Acelerador Ya No No van a aguantar Voy a necesitar más tropas Voy a necesitar más tropas Me quedan 3 turnos Para poder hacer La ciencia esa Que me Que me deja colonizar Tienes que aguantar 3 turnos Vamos 3 turnos Tío 3 3 turnos Y luego ya podemos colonizar Y aquí 85 turnos Engaltur ¿Sabes? Si 3 turnos También No puedo cancelar el supermercado a esta altura Es que es una putada Me he quedado super poco Tres turnos para terminar la ciencia Tres turnos para terminar de construir en sí un supermercado Y los piratas dando por saco Bien, un héroe Necesito uno que sea de batalla Guardián, consejero, guardián ¿Cuál de los dos? Este es de los carroñeros Y este es Cravers Insignia, insignia La misma nave Administración, mando Espíritu viajero Este tiene una nave de mando, ¿no? Administración, este Venga Tengo un nuevo héroe Que no tiene tropa Experiencia Salud O aprobación Venga, salud Salud Nuevo héroe, sí Pantalla Pesado Zinius Sigue luchando Vamos Tío Dos turnos Dos turnos Empate No Tíos Me van a joder Vivo Me van a joder Vivo Me queda un turno Un turno No puedo colonizar No puedo colonizar esto Un puto turno Van a dar por Sago Vente Vente a distraerlo Aunque sea ¿Dónde está Zinius? Aquí Vente aquí Aunque sea a distraerlo Tío Dios Que sí Listo No puedo asignar una tropa Si no tengo tropa Si han caído todas Ahora tendré que producir más Pero Bien Ya tenemos La talla de Zinius Tengo las de ganar incluso Por favor No mueras No mueras No mueras No mueras No mueras No Hijos de puta Hijos de puta Pues nada Voy a tener que hacer un escuadrón nuevo Tíos Date la vuelta Date la vuelta Vente para acá Que tenemos que liarla Dios Y que cabrones Venga movimiento Cuanto me queda de misión de Que he descubierto Cinturón de asteroides ¿Dónde? Allí Oh Mira los cravers Mira los cravers ¿Dónde están? Dios Espero que no me violen A esa colonizadora Me van a violar A esa colonizadora Y si no me van a violar El planeta Es que lo estoy viendo venir Porque los cravers son muy Muy carrilleros 75% de la galaxia Y esta Me quedan 7 Me quedan 3 turnos Pero eso lo veremos En el próximo capítulo chicos Porque estamos en el turno 60 Que es el turno en el que se acaba el vídeo Like, suscribíos, comentarios Todos los que me queráis decir Todos los consejos Y madre mía Dios Que complicada está esta partida Me está costando un poco incluso más Que la otra Porque claro Quiero hacer tantas cosas a la vez Que en fin Lo dicho Like, suscribíos chicos Y nos vemos en el próximo vídeo Sed buenos Adiós Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!